Tu eres bonita Y cada mañana tu padre te adora Alientan las horas de tu bella juventud Tus piedras que curan, te saltan al viento Y a que el sol caliente no lo puedes marchitar Micaela, hoy te quiero nombrar Te dedico a tus versos con toda humildad Tu cariño, que es un encanto Que es un encanto de mucha felicidad Cada mañana tu padre te adora Alientan las horas de tu bella juventud Tus piedras que curan, te saltan al viento Y a que el sol caliente no lo puedes marchitar Micaela, hoy te quiero nombrar Te dedico a tus versos con toda humildad Tu cariño, que es un encanto Que existe el llanto de mucha felicidad Micaela, hoy te quiero nombrar Micaela, hoy te quiero nombrar Micaela, hoy te quiero nombrar